Entra, sale y joda con un chico hoy Dale, yo le aviso a Brian ¿Qué sabés que es? Justo La votaron Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Yo entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelve a contar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez En mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez En mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va No se va No se va Perdón mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que así te vas Te buscaron que seré loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no sé olvidar? Ya no sé Y si burlar Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez En mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez En mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va No se va No se va